Empecé a escribir pues desde que recuerdo, me he venido a un médico, por aquel entonces él se pasaba la vida en Pueblo y yo pensaba que estudiando en medicina estaría más tiempo con él, lo hice solo por eso y fue realmente un error, no podía soportarlo, así que un día tuve una mala experiencia y dije es que Mercedes Pinto es madre y escritora, la literatura me completa. Empecé a escribirle a editoriales y ocurrió lo típico, que nadie te contesta, que no encajas en su género. Una de las novelas pensé pues la voy a poner por capítulo en mi blog, se llamaba Maldita y tuvo un éxito y cuando lo acabé una chica me dijo por qué no la subes a Amazon, fue una sorpresa increíble, de hecho fue la primera vez que empecé a ganarme la vida con mi libro. Yo entré autopublicándome, me presenté al concurso 2015 de concurso Indie y mi novela Carta de una extraña pues tuvo muchísimo éxito, que no llegó a ganar pero se quedó finalista y a raíz del éxito de la novela pues nada, me llamaron para ofrecerme un contrato. Al firmar con Amazon Publicis tengo un equipo de mi servicio, un equipo de Amazon que lo hacen todo, correcciones, portadas. Mi relación con los lectores es fantástica, interacciono bastante con ellos, contacto a sus correos, te cuentan muchas cosas de ti como escritora que te enseñan. Pues imagínate conquistar el público lector de otros países y que está captando el mensaje y esa historia que tú has escrito en tu lengua materna. Esa es otra ventaja de estar con Amazon Publicis, no sólo vender en español en cualquier país, sino que es que además la traducción está muy al alcance, me hace muchísima ilusión. Al final siempre ha sido Amazon quien me ha ayudado a dar un paso más en mi carrera.